¿Qué es el celíaco? Es una intolerancia al gluten en alimentos que lo contengan. Se encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. ¿Qué te duele cuando sos celíaco? Te puede doler el estómago, dar vómitos, diarreas, náuseas, dolor de cabeza, retraso en el crecimiento, anemia. ¿Qué puedo hacer para que no me pase todo eso? Todos esos síntomas desaparecen con una dieta estricta. La celiaquía no se contagia, se hereda y puede aparecer en cualquier momento de la vida. ¿El doctor cómo sabe que sos celíaco? Con un simple análisis de sangre, luego se realiza una endoscopía, la celiaquía no se cura, pero se trata y se controla. ¿Después puedo comer de todo? Se puede comer frutas, verduras, carnes, huevos, legumbres. Gracias. 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 Gracias.